Tres personas han resultado heridas, dos de ellas graves, tras la colisión este fin de semana de dos turismos a la altura del kilómetro 10 de la Nacional 204 dentro del término municipal de Sacedón. El aviso del suceso, según han informado fuentes del 112, se recibió sobre las 22.55 horas del viernes 21 de junio. Uno de los heridos, un varón de 41 años, fue trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Las otras dos personas, una mujer de 76 años y un hombre de 77, fueron trasladados por la misma UBI hasta el Hospital de Guadalajara. Según fuentes del centro, el más grave seguía ingresado ayer domingo en la UCI y el otro herido habría necesitado de una intervención quirúrgica. Los bomberos de Azuqueca de Henares tuvieron que intervenir para desencarcelar a uno de los heridos y junto a ellos acudieron al lugar del suceso la Guardia Civil, una UBI, el helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital.